¡Vamos, Paco! 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 ¿Qué significa un saludo? ¿Es bueno o no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es una desafortunidad entre ustedes y nosotros. ¿Quién tiene que ir a la primera vez? ¿Si se juega y se juega? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿É Cruise? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Lo que necesito es que todo el solo, las flores no hayas, ¿ok? ¡Vale! En el chão, necesito todo lo que hayas, ¿ok? Así que, dentro de ahí... En el chão, con todo lo que hayas, con todo lo que hayas. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 newspaper, press, all these people that help. Ximán, Jorge, Ricardo, Mari, Mari, yo, Mariana. Ale, 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 Ale. Everybody, everybody that help us, thank you, thank you, thank you. You're amazing. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. I don't want some to tell me about it, please. Thank you, thank you. Come here. Thank you. Thank you, Mariana. Thank you, Mariana. Vamos a tocar tres canciones para tocar muchas canciones. ¿Quieres saber una de estas canciones? ¿Estamos terminando con Mariachi? Gracias por ver el video. 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 I want to know. Gracias por ver el video. 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 Gracias.